En las tierras de la antigua Grecia, nació un niño de belleza extraordinaria. Su nombre era Hermafrodito, fruto de la unión de dos de los dioses más renombrados del panteón griego. Hermes, el astuto mensajero de los dioses, y Afrodita, la deslumbrante diosa del amor y la belleza. La concepción de Hermafrodito fue un evento que capturó la imaginación de mortales e inmortales por igual. Se dice que ocurrió durante uno de los festines en el Olimpo, donde los dioses se reunían para disfrutar del néctar y la ambrosía. Hermes, conocido por su ingenio y encanto, había estado observando a Afrodita desde hacía tiempo, cautivado por su incomparable hermosura. Esa noche, mientras los demás dioses estaban distraídos con sus propias disputas y placeres, Hermes se acercó a Afrodita. Con palabras dulces y promesas susurradas, logró conquistar el corazón de la diosa del amor. Juntos, se escabulleron del festín, buscando un lugar apartado donde pudieran expresar su pasión sin ser interrumpidos. Encontraron refugio en un bosque sagrado en las faldas del monte Olimpo. Allí, bajo la luz de la luna y las estrellas, Hermes y Afrodita se entregaron el uno al otro en un abrazo apasionado. Su unión fue tan intensa, tan perfecta, que los propios elementos parecieron celebrarla. Se dice que las flores brotaron espontáneamente a su alrededor, que los animales del bosque cantaron en armonía y que incluso las estrellas brillaron con más intensidad esa noche. De este encuentro divino nació Hermafrodito. El parto tuvo lugar en las laderas del monte Ida, en la isla de Creta. Se dice que cuando Afrodita dio a luz, la tierra misma se estremeció de alegría. Las ninfas del monte acudieron para asistir en el parto, maravilladas ante la belleza del recién nacido. Desde el primer momento fue evidente que Hermafrodito era especial. Su rostro era una perfecta combinación de rasgos delicados y fuertes, con la astucia de Hermes brillando en sus ojos y la gracia de Afrodita en su sonrisa. Hermes y Afrodita, conscientes de la naturaleza única de su hijo y temerosos de las reacciones que podría provocar en el Olimpo, decidieron confiar su crianza a las ninfas del monte Ida. Estas criaturas mágicas, conocidas por su sabiduría y su conexión con la naturaleza, aceptaron la tarea con alegría. Así, Hermafrodito creció en los bosques y arroyos del monte Ida, rodeado de la belleza natural y el cariño de las ninfas. Fue alimentado con ambrosía y néctar, los alimentos de los dioses que fortalecieron su naturaleza divina. Las ninfas le enseñaron los secretos de la naturaleza, cómo escuchar el susurro de los árboles y entender el lenguaje de los animales. Cuando Hermafrodito alcanzó la mayoría de edad, sintió un impulso irresistible de explorar el mundo más allá de su hogar. Las historias que había escuchado de las ninfas sobre tierras lejanas y culturas diferentes, habían encendido en él un deseo ardiente de aventura y descubrimiento. Con el corazón lleno de emoción y los ojos brillantes de anticipación, Hermafrodito se acercó a las ninfas que lo habían criado para comunicarle su decisión. Mis queridas ninfas, dijo con voz suave pero firme, ha llegado el momento de que explore el mundo más allá de estas montañas. Agradezco todo lo que me han enseñado y el amor que me han brindado, pero siento que mi destino me llama a otros lugares. Las ninfas, aunque entristecidas por la perspectiva de su partida, entendían que este día llegaría. Con lágrimas en los ojos pero sonrisas en sus rostros, prepararon a Hermafrodito para su viaje. Le entregaron ropas tejidas con los materiales más finos del bosque, le llenaron una bolsa con frutas y hierbas mágicas para su sustento, y le dieron un amuleto hecho con una piedra del arroyo donde solía bañarse, para que siempre recordara su hogar. Su viaje lo llevó a las tierras de Caria, en Asia Menor. Fue allí, en un bosque cercano a la ciudad de Alicarnazo, donde Hermafrodito encontraría su destino. Cansado por el largo viaje y el calor del día, Hermafrodito se sintió atraído por un estanque de aguas cristalinas que vio en un claro del bosque. El lugar parecía sacado de un sueño. Flores de vivos colores rodeaban el espejo de agua, árboles frondosos proporcionaban una agradable sombra, y el canto de los pájaros llenaba el aire con una dulce melodía. Sin saber que este estanque era el hogar de Salmasis, una náyade conocida por su belleza y su pasión, Hermafrodito se acercó a la orilla. Se despojó de sus ropas, ansioso por sumergirse en las refrescantes aguas. Salmasis, oculta entre los juncos, observaba con creciente deseo. Nunca antes había visto una criatura de tal belleza. La perfección de Hermafrodito, esa combinación única de rasgos masculinos y femeninos, encendió en ella una pasión incontenible. Incapaz de resistirse, Salmasis emergió de su escondite, y se acercó a Hermafrodito, quien ya se había sumergido en las aguas del estanque. —¡Oh, hermosa criatura! —dijo Salmasis con voz temblorosa de emoción—, ¿Quién eres tú, que has venido a perturbar la paz de mi estanque con tu belleza incomparable? Hermafrodito, sorprendido por la repentina aparición de la ninfa, respondió con cortesía. —¡Soy Hermafrodito, hijo de Hermes y Afrodita! He viajado desde tierras lejanas y solo buscaba refrescarme en estas aguas cristalinas. Los ojos de Salmasis brillaron al escuchar el nombre de los padres divinos de Hermafrodito. Su deseo, ya intenso, se volvió incontrolable. —¡Hermafrodito! —susurró Salmasis, acercándose más. —Eres la criatura más hermosa que he visto jamás. Quédate conmigo, te lo suplico. Seamos uno, ahora y para siempre. Hermafrodito, desconcertado por la intensidad de las palabras de Salmasis, retrocedió en el agua. Nunca antes había experimentado un deseo tan abierto dirigido hacia él, y no sabía cómo responder. —Te agradezco tus amables palabras, Salmasis, pero apenas nos conocemos. No puedo aceptar tu propuesta. Pero Salmasis no estaba dispuesta a aceptar un no por respuesta. Con un movimiento rápido se sumergió en el agua y nadó hacia Hermafrodito. Lo abrazó con fuerza, sus cuerpos entrelazados en las aguas cristalinas del estanque. —¡Oh, dioses! —exclamó Salmasis, su voz resonando en el claro del bosque. —Concededme mi deseo. Que Hermafrodito y yo nunca nos separemos. Que seamos uno para siempre. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Los dioses, en su infinita sabiduría, o quizás en su infinito capricho, decidieron conceder el deseo de Salmasis, aunque no de la manera que ella esperaba. Una luz brillante envolvió a Hermafrodito y Salmasis, cegando momentáneamente a las criaturas del bosque que habían sido testigos de la escena. Cuando la luz se disipó, donde antes había dos cuerpos, ahora solo había uno. Hermafrodito emergió de las aguas, pero ya no era el mismo. Su cuerpo se había fusionado con el de Salmasis, creando un ser que era a la vez hombre y mujer. Tenía los pechos y las curvas de una mujer, pero también conservaba los atributos masculinos. Era una criatura de belleza incomparable, pero también de profunda confusión y tristeza. El joven Hermafrodito, ahora transformado, miró su reflejo en las aguas del estanque y no pudo contener un grito de angustia. Ya no era el hijo de Hermes y Afrodita que había iniciado este viaje, sino un ser nuevo, único en su existencia. ¿Qué me han hecho? gritó Hermafrodito, su voz una mezcla de timbres masculinos y femeninos. ¿Es este el precio de rechazar el amor de una ninfa? El bosque quedó en silencio, las criaturas que lo habitaban conmovidas por el dolor de Hermafrodito. Incluso los pájaros dejaron de cantar, como si compartieran el luto del ser recién creado. Hermafrodito, abrumado por la transformación, cayó de rodillas a la orilla del estanque. Lágrimas corrían por su rostro, mientras luchaba por comprender lo que le había sucedido. Su mente era un torbellino de emociones, confusión, ira, tristeza y un profundo sentimiento de pérdida. Pasaron días mientras Hermafrodito permanecía junto al estanque, incapaz de alejarse del lugar de su transformación. Lentamente, comenzó a explorar su nuevo cuerpo, a comprender las sensaciones únicas que experimentaba. Era como si dos almas habitaran en un solo cuerpo, luchando por encontrar un equilibrio. Finalmente, Hermafrodito encontró la fuerza para levantarse. Sabía que no podía permanecer para siempre junto al estanque, que debía continuar su viaje, aunque ahora con un propósito diferente. Ya no era el joven inocente que exploraba el mundo por curiosidad, sino un ser que buscaba comprender su nueva identidad y su lugar en el mundo. Antes de partir, Hermafrodito miró una última vez su reflejo en las aguas del estanque. Vio en él, no solo la fusión de lo masculino y lo femenino, sino también un recordatorio de los peligros del deseo desenfrenado y de cómo las acciones de los dioses podían cambiar para siempre el destino de los mortales. Con el corazón pesado pero decidido, Hermafrodito alzó su voz en una plegaria final. Padre Hermes, Madre Afrodita, vuestro hijo, que una vez fue varón, ahora es mitad mujer. Si aún me amáis, si aún nos importa mi sufrimiento, concededme este último deseo. Que todo hombre que se bañe en estas aguas salga de ellas como yo, con su naturaleza transformada. Que este estanque sea un recordatorio eterno de lo que aquí ha ocurrido. Se dice que Hermes y Afrodita, conmovidos por el sufrimiento de su hijo, concedieron su deseo. Desde ese día, las aguas del estanque de Salmasis tuvieron el poder de transformar a cualquiera que se bañara en ellas, fusionando sus características masculinas y femeninas. Y así, en las aguas cristalinas de un estanque en Caria, nació una nueva criatura. Ni hombre ni mujer, sino ambos a la vez. Hermafrodito, el ser de dos naturalezas, cuya historia seguiría fascinando y desconcertando a la humanidad por generaciones venideras. Agradecemos profundamente que nos hayan acompañado en este viaje a través del mito de Hermafrodito. Esperamos que hayan disfrutado de esta fascinante historia tanto como nosotros disfrutamos narrándola. Que las ninfas y sátiros los acompañen. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!